Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Nosotros preparados para compartir con ustedes la información de este día, pero además compartirla con invitados especiales en el estudio. Nos acompaña Helen Mack de Fundación Virna Mack y también el Rey Feo San Carlista 2015. Párroco Común y Cacho está con nosotros y con ello vamos a conversar esta noche. Gracias, Emilio. Claro que sí, Mara Luisa, tenemos invitados porque queremos tomar los temas que son de verdad pivotales en nuestro país. Helen, bienvenida en esta noche. Muchas gracias, Emilio. Bueno, estamos aquí porque todos los grupos, todos los colectivos que hemos estado manifestando en contra de la corrupción nos hemos vuelto a unir, incluso apoyando la huelga extraordinaria que va a hacer el colectivo de estudiantes, de los huelgueros, que yo esperaba venir ahí al párroco Común y Cacho con su atuendo para manifestar en contra de la corrupción. Pero sobre todo el tema de la justicia ha quedado como muy invisibilizado cuando realmente todo se define en la justicia. Y últimamente hemos estado presentando recursos, o se han presentado recursos y estos mismos no han sido resueltos. Nosotros como amparistas, un grupo de también acompañando a un grupo de jóvenes, interpusimos un amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral para que no inscribieran a todos aquellos diputados que son de dudosa reputación y que aplicaran el 113. Y muchos jueces han estado amparando y obligando al Tribunal Supremo Electoral incluso a inscribir alcaldes y diputados que han sido enjuiciados o tienen cuentas pendientes y que en la misma Contraloría General de Cuentas no ha entregado el finiquito. Entonces, eso fue el amparo desde el 2 de julio y además todos los antejuicios que vienen ahora y que son precisamente todo el tema de los diputados de líder. Claro que sí, y un dato interesante es que ahora se unen varias asociaciones, comunidades y todo para venir y levantar la voz. Pero también está lo que es la Universidad de San Carlos, que toma ahora sí un plano meritorio, diríamos así, al traernos a su rey feo. Así que, bienvenido. Muchas gracias, es un gran honor estar con ustedes. Un cambio realmente admirable, que es un parcial totalmente, que ha cubierto lo que el pueblo está diciendo, ¿verdad? El sentir realmente lo que trae uno, lo que uno quiere manifestar y eso es muy importante para los medios de comunicación, para el pueblo de Guatemala. Saber la verdad tal y como es, porque nada, nos sirve estar manifestando y que no se sepa, que no se defunda, como debe ser, para todo el pueblo de Guatemala. Es para mí un gran honor representar a la Universidad de San Carlos desde este punto, desde este papel como rey feo universitario, pues es un honor dólico. Y vamos a tener el honor de conversar con el rey feo, con Helen también, sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y vamos a iniciar de inmediato para ver junto a ustedes las noticias y compartirlas también con nuestros televidentes. Cada vez son más los colectivos, como ya les hemos dicho, que se unen al desfile bufo que se realizará este sábado 1 de agosto. La huelga extraordinaria que saldrá a las calles a repudiar la corrupción. La huelga extraordinaria saldrá a las calles a expresar su repudio a la corrupción. Por segunda ocasión en el año, la sátira san carlista será en las calles, en un acto histórico. Otro de los colectivos que se suman al movimiento san carlista es protestarte y yo soy dignidad, quienes han estado recolectando firmas en todas las manifestaciones para las peticiones ciudadanas. Esto es para presentar una iniciativa de la ley como tal, basados en el derecho que nos da la constitución de presentarla. Y con ello queremos hacer cambios drásticos, reales a la ley electoral y de partidos políticos. Nos pareció muy buena la idea de esta huelga extraordinaria, pues es una oportunidad como ciudadanos guatemaltecos de unirnos de una manera pacífica a lo que ha sido la tradición huelguera universitaria. Esta vez independientemente si tú eres universitario o solo ciudadano, pero tú quieres salir a luchar por tu país, pues puedes incluirte y como colectivo protestarte a través del arte también vamos a estar participando. Estamos colaborando en lo que es la velada cultural que se está organizando el Paraninfo Universitario este viernes desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Además, no se permitirá bebidas alcohólicas. También tiene el aspecto en el que estamos llamando a hacer una abstinencia al alcohol a los participantes, por lo cual dentro del Paraninfo no se va a permitir lo que es el consumo de alcohol ni de sustancias prohibidas, ¿verdad? Otros colectivos que apoyan la huelga extraordinaria son Usaques Pueblo, Guatefresh, Justicia Ya, Festivales Solidarios y Guatemala Pasta Ya. Por unas elecciones en paz, es Lina El Garejo. Y bueno, con la huelga de Dolores nacieron varios íconos. Uno de ellos es el doctor José Barnoya, más conocido como el sordo Barnoya, quien está de acuerdo con las manifestaciones, pero no con una huelga extraordinaria. Creo que la huelga debe ser única, única y que solo debe de salir el viernes de Dolores. Hay un decreto de la EU de 1920, finales del 20, en donde especifica que la huelga de Dolores solo debe de salir el viernes de Dolores y el no nos tientes también solo debe publicarse el viernes de Dolores. Creo que si estos muchachos piensan hacer una protesta o una petición de renuncia del presidente de la República, deben salir como simples ciudadanos y llegar al parque los sábados, que es cuando se lleva a cabo esa manifestación, y protestar y pedir la renuncia de los funcionarios, renuncia de diputados, renuncia del presidente, renuncia de todos los malos funcionarios. Y yo sugeriría que en realidad no lo hagan en plan de chunga, en plan de grasejo, en plan de broma. Ya lo dijo Mario Roberto Morales en un artículo, que en realidad lo lúdico debe de ser excluido de estas manifestaciones. Estas manifestaciones en contra del presidente de la República y demás funcionarios son serias, y en serio debe de ser adoptado el movimiento. Bueno, importantes declaraciones de un ícono de la huelga de Dolores y de la San Carlos también. Su opinión, él está de acuerdo con manifestar, hay que aclararlo, pero dice que no sea una huelga extraordinaria, y da ciertas recomendaciones. Su opinión. Pues al respetable Sordo Barnoya, ¿verdad? Lo que nosotros estamos planteando desde el principio de la iniciativa, fue que manejamos la palabra huelga por el significado que tiene, ¿verdad?, de una manifestación del ser humano, algo que lo aqueje. Y cuando le pusimos extraordinaria significaba de que queríamos hacerlo algo con ese toque sancarlista, ¿verdad? Sabemos perfectamente, como dijo el Sordo Barnoya, que el desfile bufo es el que marca la huelga de Dolores, y la huelga de Dolores tiene un contexto que inicia en la cuarema marcando la Semana Santa, pero en ningún momento, tal vez, algunos medios de comunicación pusieron huelga de Dolores, ¿verdad? O sea, nosotros, yo amo la huelga de Dolores desde que soy niño, ¿verdad? Yo la conozco, he leído un poco, no soy, tal vez, el doctor, ¿verdad?, como son ellos, no soy la persona idónea para hablar tanto de la historia de la huelga, pero la respeto, la amo, y definitivamente no mancharía el nombre de este movimiento de 117 años, y mucho menos de personajes como nuestro respetable Sordo Barnoya. Pero quisimos darle el toque a esto de huelga, por lo mismo, ¿verdad?, que les decía, una manifestación del ser humano, con el extraordinario momento en donde nosotros, como encapuchados, podemos decir cualquier cuestión. El pueblo de Guatemala nos lo exigían, me decían, tengo la fortuna de que me reconocen como rey feo, y me dicen, ¿dónde está el encapuchado? El encapuchado está aquí, les digo, cargue una capucha invisible porque trae a la San Carlos en el corazón, pero es que lo queremos ver, nos decían, queremos que esté aquí. Se nos ocurre la idea y entonces la respuesta, yo pensaba que iba a ser positiva, pero fue maravillosa. El pueblo de Guatemala sí se volcó completamente, ¿verdad? Este primero de agosto no solamente va a ser el campus central, no solamente va a ser la capital, sino que centros regionales así en todo alrededor del país, en todo nivel, realmente van a salir a manifestar. Algunos no precisamente en la mañana, sino que van a salir dentro del contexto de la tarde, por clases o por cuestiones así, ¿verdad? Por lo mismo de que no se ha avalado una suspensión completa, que aprovecho para hablar con el señor rector que seguramente nos está escuchando, para que por favor pudiera suspender las clases este primero de agosto, porque sí hay muchas personas que quieren acuerpar esto. Es una manifestación que se va a acuerpar al pueblo de Guatemala, a ese pueblo hermoso que siempre nos ha dado esta oportunidad de estudiar la educación superior y que nosotros por responsabilidad ética y moral vamos a salir con este contexto. No venimos en Ochusco, no venimos a una fiesta, venimos a manifestarnos como tal, como huelgueros, a decir las cosas como son, con nombre y apellido y con su mote correspondiente definitivamente, pero aparte de esto también traemos un pliego petitorio que fue creado por los mismos estudiantes, por gente muy responsable, muy académica, el cual va a ser entregado a diferentes entes, ¿verdad? Que es cierto, ¿verdad? Pues nuestro gobierno lo va a encajonar, pero lo vamos a hacer público y le vamos a dar prácticamente una advertencia de que no solamente estamos exigiendo los derechos de todos los guatemaltecos, sino que este es el primer paso en donde las manifestaciones normales de los sábados están subiendo un escalón y así en adelante vamos a seguir presionando y presionando con más fuerza para que algún día, mañana, nosotros todos despertemos en un país mejor, que es el que deseamos todos y no el país que ese poquito de personas nos quieren imponer. Muchas veces vimos en las redes sociales, por ejemplo, memes, donde decían aquí está el San Carlista para Semana Santa, ¿dónde está cuando el pueblo lo necesita? Eso se vio en las redes sociales. Helen, ¿qué es para ese grupo de entidades que están diciendo ahora vamos a manifestar este 1 de agosto el que también los muchachos de la San Carlos se acuerpen a esto? Bueno, yo no puedo decir que ya soy una adulta mayor, pero sí ya, como dije, me he convertido en el Consejo de Ancianos. Para mí ha sido una gran esperanza, bueno, he estado en una lucha de 25 años de mucha frustración y todo un despertar de una generación que creo que esto es importante. Ellos están representando la lucha de este pueblo y ellos están definiendo su futuro y en ese sentido es importante que todos avalemos estos esfuerzos de cambio que necesita Guatemala porque ya no podemos seguir con este sistema que realmente ha sobrevivido sobre la base de la pobreza y de la muerte de muchos niños por toda la corrupción que se ha dado y de tanta impunidad. Y la impunidad se mide hasta el momento, hasta dónde se puede llegar, por ejemplo, de los delincuentes de cuello blanco. Ya vimos que con las investigaciones de la CICI tuvo la capacidad de llegar prácticamente hasta el secretario privado de la vicepresidencia, al presidente del ICCI, al yerno del presidente, y eso sí te marca que estamos votando la impunidad. Pero como bien dijo el comisionado, de nada sirve la lucha del Ministerio Público y la CICI si el organismo judicial no asume su responsabilidad histórica. Y eso es lo que vamos a estar exigiendo este primero de agosto y estamos convocando a que todos los ciudadanos, y lo han estado apoyando la iglesia, lo está apoyando la comunidad internacional, CACIF hoy también se pronunció del apoyo a las manifestaciones, los muchachos de la Universidad de San Carlos, pero también los otros restos de colectivos que están dando, convocando para que nos demos cita en la Corte Suprema de Justicia a las cuatro y media, que será cuando termine también, bueno, el desfile Bufo termina en el parque, y del parque se estarán movilizando a la Corte Suprema de Justicia para después terminar precisamente con una noche de velas, que esa oscuridad, la luz, pues, de esa oscuridad, de la impunidad y de la corrupción que tiene Guatemala. Necesitamos hacer un corte comercial en este momento, pero ya regresamos con más aquí a su noticiero, Guatevisión, no se vaya. Seguimos con más información. El candidato presidencial del partido líder criticó el trabajo de la CICIG y la labor del comisionado Iván Velásquez. Valdizón acudió a una entrevista a la cadena CNN, en donde señaló ataques políticos en su contra. El escenario fue una entrevista en la cadena internacional CNN durante su gira en Washington. El candidato presidencial del líder, que no ha dado entrevistas a medios guatemaltecos, se presentó para dar su versión de los hechos que empañan la imagen del partido rojo. Manuel Valdizón se aprestó a contestar las preguntas del periodista Fernando del Rincón. En su intervención, el presidencial afirmó que las investigaciones de CICIG se han ensañado contra el partido de oposición. Los casos se los opusieron, como diríamos en hall. Es evidente, hemos revisado las cortes, hemos revisado los juzgados y las acusaciones han sido paralizadas para orientar en este momento a la oposición. Entiendo que el interés ha de ser de que se mantenga el presidente Pérez en funciones, sin embargo, la justicia, como se da en todo el país y se da cuenta de la gente, ha sido paralizada. Valdizón fue especialmente crítico en la evaluación del trabajo del comisionado Iván Velásquez. En Guatemala, en los últimos seis meses, CICIG ha tomado una investidura que no le corresponde. Hemos preguntado a la ONU si pertenece a la ONU, CICIG, y dicen que no. Le preguntamos a OEA y dicen que no. Dicen que es independiente. Sin embargo, usted ve sentado al señor que usted menciona, a la par de la fiscal del Ministerio Público, ordenando y dirigiendo las investigaciones. Sobre las denuncias en contra de Edgar Barquín, candidato vicepresidencial del Partido Rojo, Valdizón rechazó los señalamientos y reiteró que las acusaciones fueron sacadas de contexto. Por último, el presidencial manifestó que apoya la lucha contra la corrupción de CICIG, pero que es necesario hacer una evaluación sobre la idoneidad de quien la dirige, aludiendo a un posible cambio de comisionado. Hoy, usted va a poder leer el último comunicado de la Corte Suprema de Justicia que fue sorprendente, donde claramente hace un llamado a todas las instituciones nacionales e internacionales para no intrometerse en la ejecución de la justicia. Es una respuesta a la intolerable y al abuso de este señor de tratar de presionar a la Corte Suprema de Justicia en la toma de decisiones. Por unas elecciones en paz, reportó Ben Keiching. Y las declaraciones del presidenciable de líder llamaron la atención por algunos datos inexactos que el candidato dio a conocer en la entrevista, mismos que causaron diferentes reacciones. Aquí, algunas de las frases más polémicas. Todas esas dudas quedaron en el aire luego de escuchar las respuestas de Manuel Valdición a CNN. Y estas son las principales intervenciones del candidato que dejaron pensativos a muchos guatemaltecos. Se llegó a un acuerdo de enviar una misión de observatoria respecto a las elecciones que se van a celebrar a tan solo ya casi un mes. El candidato afirmó que acordó con Luis Almagro, secretario de OEA, enviar una misión de observación electoral para que no haya cambios en la fecha de elecciones. La misión de observación se realiza durante cada elección general y es acordada con el Estado. No lo dice Manuel Valdición, lo dicen los medios, lo dicen todas las organizaciones, inclusive lo dice el partido. Hay una incidencia clara, ha golpeado a siete, ocho dirigentes del partido. Las acusaciones de parcialización de la justicia han emanado de la dirigencia del partido líder y se reproducen medios de comunicaciones afines a Manuel Valdición. Nuestro partido nunca ha realizado gobierno, nunca ha manejado recursos del Estado. El candidato fue diputado y presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda en el año 2008, gestión en la cual fue señalado de favorecer con recursos públicos a diputados distritales y ONGs. Las acusaciones han sido paralizadas para orientar en este momento a la oposición. Las investigaciones de CICIG han señalado funcionarios del PP, diputados de creo, empresarios y abogados, no solo al líder. Hemos preguntado a la ONU si pertenece a la ONU-CICIG y dicen que no. La CICIG es una comisión de Naciones Unidas creada a solicitud de Guatemala en un convenio con ONU. Yo también estoy con las manifestaciones populares para pedirle la renuncia al presidente Otro Pérez y también estuve en la petición de la renuncia de la vicepresidenta. Esta declaración fue la que más impactó en la audiencia que vio la entrevista. El partido líder rehuyó a las marchas pacíficas calificándolas de intento de romper el orden constitucional. El presidente Pérez debe renunciar. Lo dice el presidencial pero su bancada entorpece el debate parlamentario en donde debe conocerse el antejuicio. Por unas elecciones en paz reportó Ben Kei Chin. La entrevista que concedió el candidato del líder Manuel Valdición a esta cadena de noticias extranjera estuvo repleta de inconsistencias. Esto lo afirmó un analista del Instituto de Problemas Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Escuchemos. En primer lugar uno puede pensar que la hizo fuera porque aquí no se podría tolerar toda la serie de falacias y mentiras que dijo porque hay unas cuestiones muy evidentes por ejemplo el hecho de que haya dicho de que no se continúa contra la vicepresidenta o contra el presidente todos los procesos de la CICIG es una falsedad. Continúan. El problema es que ya no solo están en manos del MP y la CICIG sino que están en manos del organismo judicial. Pero eso es otra cosa. No quiere decir que no se estén llevando y eso es realmente una mentira. Y lo hace fuera porque aquí cualquier entrevistador señalaría inmediatamente que lo que está diciendo es falso. Por inmediatamente después de que Manuel Valdizón dijera públicamente que de ser electo presidente mantendría la CICIG pero sin Iván Velázquez dirigiéndola el comisionado respondió en 140 caracteres vía su cuenta de Twitter arroba Iván guión bajo Velázquez guión bajo y citamos textualmente mi gratitud con los miles de guatemaltecos que al expresarme su respaldo apoyan la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. El texto ha tenido más de 4200 reproducciones y más de 5.000 marcas de favorito e infinidad de respuestas de respaldo a Velázquez. Y se pronunció en relación a la injerencia internacional en asuntos internos. La cooperación internacional pero sobre todo la embajada de Imania se pronunció respecto al desempeño de la CICIG y le dio todo el respaldo y confianza además de creer que en definitiva el trabajo de Telma Aldana y de Iván Velázquez es apolítico y más bien está comprometido con la democracia y la justicia en el país. Un poder judicial efectivo profesional es elemento esencial de la soberanía de un Estado y en esta perspectiva el trabajo que hacen la señora fiscal general y el comisionado Velázquez conjuntos es un trabajo de fortalecimiento de la soberanía de Guatemala. El diplomático alemán advirtió que existen inconsistencias en cuanto a las posiciones políticas de candidatos que apoyaron la comisión cuando no eran objeto de investigación. Cambian de opinión al momento que la CICIG identifica problemas de sus partidos con el tema de corrupción. y este no me convence. Una buena parte del financiamiento que recibe CICIG es capital de países europeos entre ellos Alemania. Anunciar que Alemania va a continuar su apoyo de CICIG no solo políticamente pero también con una contribución nueva financiera al trabajo de la CICIG inicial de un millón y medio de euros aproximadamente 15 millones de quetzales. En cuanto al comunicado del organismo judicial que advierte que no tolerará injerencia extranjera en sus decisiones el embajador afirmó que dentro de las políticas de su país es primordial fortalecer la independencia judicial y defender la institucionalidad por unas elecciones en paz Miguel Salay y Marvin Pérez. Y cientos de vecinos y de organizaciones civiles de Quiché realizaron una caminata en Santa Cruz en contra de la corrupción patetizando su apoyo a la CICIG. La actividad es organizada por la Iglesia Católica del Departamento. Cientos de manifestantes llegaron hasta la Municipalidad de Santa Cruz Gobernación Departamental Tribunales Ministerio Público y otras instituciones del Estado exigen un alto a la corrupción teniendo nueve actitudes y valores en los candidatos a alcaldes y diputados entre las que destacan publicar su historia personal presentar su finiquito que sea una persona de diálogo que promueva y apoye la reforma a la ley electoral y de partidos políticos que esté en contra de la corrupción impunidad y violencia que esté en contra de la exploración minera sin consultar a la población y que no sea indiferente a la pobreza quiere expresar su repudio a tanta injusticia tanta impunidad que se ha dado pues ya muy conocido a nivel de país a nivel de municipios a nivel de departamentos apoyan el trabajo de la CICIG en Guatemala y se mostraron contrarios a los acarreados que tanto daño le han hecho a Quiché además dijeron no a la reelección de alcaldes y diputados la CICIG es necesaria sin la CICIG estaríamos regresando atrás unos 30 o 40 años y quiere salir de esos moldes de únicamente ser acarreados para arriba y para abajo en un mitin donde solo hay que escuchar casacas por unas elecciones en paz Héctor Cordero El Comité de Desarrollo Campesino Codeca anunció manifestaciones en al menos 20 departamentos del país para el próximo 5 de agosto Los campesinos harán público su apoyo a la CICIG además de exigir reformas a la ley electoral y de partidos políticos Quiché Retaluleu San Marcos Jutiapa y Baja Verapaz ya confirmaron su participación Los campesinos también solicitarán a la CICIG investigar la corrupción en las municipalidades porque aseguran que también son focos de corrupción Recordemos que Codeca se ha caracterizado por exigir en sus marchas la nacionalización de la energía eléctrica y esta es una de las pocas veces que salen a las calles por otros temas Y tras el comunicado de prensa presentado por la Corte Suprema de Justicia donde se señala que no aceptarán presiones de injerencia por parte de grupos nacionales o internacionales El presidente del ente Josué Felipe Baquiash indicó que este comunicado no es en contra de Iván Velásquez ni de la CICIG sino que tenía como fin indicar que ellos son independientes Lo relativo al comunicado que se emitió por parte de la Corte Suprema de Justicia es orientar únicamente a la sociedad pero no lleva ninguna tendencia al contrario al comisionado es merecedor del respeto al igual que a la señora fiscal Nosotros debemos actuar con objetividad independencia e imparcialidad Reitero esto no lleva ninguna tendencia de hacer ninguna aclaración hacia el señor comisionado toda vez que reitero en lo particular respeto mucho y admiro la función que está desarrollando Bueno y toda esta información que hemos visto me hace recordar hace algunos meses también con Helen Macacá discutíamos si la CICIG se quedaba o no se quedaba y ahora el apoyo es general prácticamente y es importante hablar de ese tema debemos continuar apoyando y son estas manifestaciones de las que hemos hablado desde el inicio de este noticiero un apoyo directo a la CICIG pero también debemos presionar ¿Cómo es entonces el manejo que se le debe dar? Las leyes nunca son pétreas y una de las cosas que tienen que escuchar los políticos y los funcionarios públicos es el llamado famoso clamor popular entonces si las leyes no son pétreas los funcionarios tienen que escuchar y esto que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia es sale ese comunicado a partir de un comentario de Twitter que hizo el comisionado entonces todo el mundo obviamente lo interpreta que es en contra de la CICIG pero al mismo tiempo sale después de la vigilia que hizo el líder dijéramos el comentario de Twitter la reacción de la asociación de jueces y magistrados y la de la Corte y después él viéndose a Estados Unidos con su entrevista en CNN eso quiere decir que si hay una línea de comunicación entre líder y la Corte Suprema de Justicia y la población como estamos diciendo necesitamos ese cambio del sistema político necesitamos seguir apoyando a la CICIG porque acordémonos que fue precisamente un gobierno que vio la profundidad del sistema corrupto que vieron que no éramos capaces de hacerlo solos sino era como un apoyo de la comunidad internacional que en este caso es la CICIG Helen usted decía mencionaba ahorita una palabra muy interesante clamor popular cree la Universidad de San Carlos que el clamor popular está siendo escuchado por un congreso de la república que lleva una semanota sin tener a un solo diputado de líder ahí no definitivamente nunca lo han hecho ellos llegan prácticamente a devengar un sueldo que están enfermos si están enfermos y pobrecitos realmente no ellos nunca nunca van a escuchar absolutamente nada si se podría hablar así como en metáfora yo creo que cuando uno es niño siempre lo amenazan cuando uno está portándose mal entonces el viejo del costal es para los niños lo que la CICIG es para los corruptos y de que se los va a llevar en un día se los va a llevar nosotros creemos de que esta declaración que hace la corte suprema es algo tan irónico porque como se ponen a defender la soberanía de la patria diciendo que ningún grupo ni nacional ni extranjero va a venir y va a sobrepasarlos a ellos así me gustaría verlos con las transnacionales con las mineras así me gustaría que ellos atacaran a toda esta situación que afecta tanto al país sería bonito verlos ahí al frente de los hermanos de la Puy en resistencia de los hermanos en las minas todas estas cuestiones en las mineras todas estas cuestiones que el pueblo de Guatemala lucha no pero como a ellos no les conviene que les toquen a su grupo a esa su gente entonces sacan su comunicado no quieren a la CICIG no quieren a una persona que realmente está trabajando por el bien de Guatemala y que el pueblo guatemalteco 16 millones 15 millones le agradecemos porque el otro ya sabemos que o anda metido directa o indirectamente en actos de corrupción vamos a hacer una pausa en este momento pero regresamos con mucho más a su noticiero Guatevisión así que no se mueva donde está por favor ya volvemos ahora conozcamos las opiniones de nuestros seguidores en las redes sociales buenas noches en esta ocasión le compartimos algunas opiniones de nuestros seguidores en las redes sociales acerca del perfil bajo que ha optado Sandra Torres ante la coyuntura nacional primero veamos el comentario de Román Cajas él dijo ella piensa que si no habla gana lo que no sabe es que también a ella no le toca ahora veamos la opinión de Otto Montes pensará esta señora que callando o solapando todas las atrocidades que se cometen contra el pueblo cree que con esa actitud ganará adeptos debería de tener un poco más de amplitud de palabra y capacidad de criterio opinó por otra parte el usuario Luis Córdoba dijo por la bolsa solidaria ahora los recursos son desperdiciados de forma monstruosa si ella llega al poder será lo mismo que pasó con Colón y para finalizar vemos el comentario de Fabricio Bernat quien publicó tampoco le toca recuérdense que el gobierno de Estados Unidos dijo que ella era poco transparente o sea corrupta es un gusto compartir con usted las opiniones de algunos de nuestros seguidores y recuerde que usted también puede participar visitando nuestra página web soy Silvia María Corzo nos vemos mañana y en otras noticias magistrados de la Corte Suprema de Justicia conocieron en el pleno de esta tarde las solicitudes planteadas por el Ministerio Público para retirarle ante juicio a varios diputados pero será hasta mañana que se dirán los nombres la Corte Suprema de Justicia conoció de 11 ante juicios no se han hecho las notificaciones por lo consciente aún no es el momento de dar a conocer en este caso los nombres y o en contra de quienes en este caso se conocieron los ante juicios Bakiash señaló que dentro de estos 11 ante juicios que se conocieron están los de diversos diputados y jueces del organismo judicial para quienes se busca que se les retire la inmunidad y sean investigados en su mayoría por casos de corrupción sin embargo el presidente de la Corte Suprema de Justicia se obtuvo de dar el listado de las solicitudes de ante juicio señalando que en las próximas horas el presidente de la Cámara Penal de Antejuicios daría la información el ante juicio contra el vicepresidencial de líder Edgar Barquín no fue conocido pero indicó que si habían conocido el de la fiscal general del Ministerio Público del Maldana ¿y el ante juicio que se había planteado en contra de la fiscal del Maldana? este sí recuerdo que se conoció se conoció dentro de los casos conocidos podrían estar la de los legisladores Mirza Arriaga Luis Chávez Mario Rivera Mario Llanes Manuel Barquín y Jaime Martínez Loaiza del partido líder el alcalde de Chinautla Arnoldo Medrano y el del expresidente del Congreso de la República Pedro Moadi esto luego de que el Ministerio Público y la CICIG pidieran el retiro de su inmunidad por unas elecciones en paz Andrea Domínguez Diego de Diego Marcos y regresamos con el tema ya que ante las declaraciones que diera el presidencial del partido líder en una cadena internacional de televisión donde se indicaba que la CICIG y el Ministerio Público realizan una persecución directa a dicha agrupación Telma Aldana afirmó que esto es una investigación que se realiza desde hace meses yo he manifestado reiteradamente lo siguiente en relación a las acciones que el partido líder ha presentado en mi contra en primer lugar el Ministerio Público y la CICIG no estamos persiguiendo a ningún partido político lo que estamos haciendo es investigar los casos con absoluta responsabilidad y estamos llevando las pruebas ante quienes hay que llevarlas que es ante los órganos jurisdiccionales y el día de ayer por la tarde fui notificada de un amparo del partido líder en mi contra por los actos de investigación que en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad hemos realizado este amparo también deviene improcedente es inconsistente pero estas acciones indudablemente lo que persiguen puesto que no están ajustadas a la ley lo que persiguen es es influir en mi actuación de manera intimidatoria o como lo dijo el señor comisionado Iván Velásquez en Guatemala acusan ignorancia por tercera vez luego de dos meses ausente la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalin pidió permiso para ausentarse esta vez por 14 días sin goce de salario de sus actividades como presidenta de la Cámara Penal informó hoy el organismo judicial el segundo permiso de Stalin vencía este viernes 31 de julio pero solicitó regresar hasta el 14 de agosto volviendo a argumentar razones personales las cuales no especificó la magistrada presidenta de la Cámara Penal se ha ausentado de su puesto luego de que se le vinculara en el caso de defraudación aduanera a la línea ya que en las escuchas telefónicas presentadas por el Ministerio Público del caso La Línea se hizo referencia al apoyo de Blanca Stalin para obtener medidas sustitutivas para los líderes de la estructura criminal y por la acusación de fraude contra su hijo Otto Molina Stalin por un fraude de la adjudicación de un contrato médico en el caso Ix Pisa la magistrada Blanca Stalin deberá regresar a sus labores el próximo lunes 17 de agosto y por otro lado el presidente del Congreso de la República Luis Rabé habló sobre el caso de Oneida Álvarez su asistente quien el viernes pasado protagonizó un accidente en el que murió un agente de la Policía Municipal de Tránsito El viernes pasado el Policía Municipal de Tránsito Marco Monzón falleció en un accidente vial en el que está involucrado el hijo del presunto narcotraficante Henry Fariñas y Oneida Álvarez asistente del presidente del Congreso Luis Rabé quienes según la policía se encontraban bajo efectos de licor hasta el momento Álvaro Lemus no se ha presentado a trabajar pese a ello el presidente del organismo legislativo desconoce qué pasará con su asistente aunque podría ser despedida por abandono como ustedes saben el ministerio público y la CICIG se llevaron todos los expedientes en ese sentido pues se tienen que hacer los trámites administrativos normales cuál es la dificultad no lo sé Oneida Álvarez es una de las colaboradoras más cercanas a Rabé y a pesar que acompañaba al hijo de un presunto narcotraficante él le restó importancia y aseguró que no dañaba su imagen no lo saben ni siquiera quién murió entonces tiene sentido qué va a pasar con su asistente porque es alguien de su compañera tiene que seguir el trámite administrativo y yo qué sé yo qué culpa tengo eso no daña su imagen yo qué culpa tengo de que tengan amigos o no tengan amigos por las insistentes preguntas de los medios de comunicación Rabé arremetió en contra del trabajo de la prensa y dijo que habían otros temas más importantes que estar cuestionando acerca de ese accidente de tránsito por unas elecciones en paz Dulce Rivera y Noe Medina y vamos a continuar hablando con nuestros invitados y con usted por supuesto sobre esto que hemos visto pues esa es la política eso es lo que hay y definitivamente la presión ha hecho algo porque hemos visto que ahora sí los antejuicios van caminando según lo veíamos en las primeras notas y hablando de esa presión que ustedes van a realizar concretamente con esa marcha el 1 de agosto sí sería importante informar a la población exactamente a qué horas y de dónde salen cuál es la ruta y de dónde llegan sí claro salimos el sábado 1 de agosto como ya está anunciado desde las 8 de la mañana saliendo desde la 13 calle y segunda avenida haciendo el recorrido tradicional en honor a nuestra huelga de dolores 13 calle y cuarta avenida 17 calle ese quiebrecito que se le hace ahora por la estación del transmetro cruzando la 18 calle y enfilándonos por toda la sexta avenida haciendo las respectivas paradas para dar los discursos para que las comparsas presenten todo su talento y arte para que nuestros hermanos reyes feos se expresen y para que todo el jolgorio realmente de San Carlista esté presente ante el pueblo llegando al parque central haciendo el respectivo homenaje a nuestro máximo líder Oliverio Castañeda de León como siempre se hace llegando al parque central donde nos concentraremos no se disolverá sino nos concentraremos para que luego de terminar con la agenda que tenemos programada nos enfilemos todos los posibles el pueblo de Guatemala el estudiante de San Carlista acompañar a los hermanos al organismo judicial ¿verdad? a la Corte Suprema de Justicia para hacer la presión necesaria que sea un encuentro realmente guatemaltecos con guatemaltecos que nos hagamos todos prácticamente esa fuerza que nos echemos la mano todos como debe de ser entonces esperamos al pueblo de Guatemala desde ya desde las 8 de la mañana vamos a hacer el recorrido tradicional ¿verdad? y vamos a estar ahí con toda la sátira con toda la chispa más los documentos legales que queremos nosotros presentar para que realmente se le ampare al pueblo de Guatemala ¿verdad? eso es algo ilógico como para poner un ejemplo una persona en algún trabajo se está casi que muriendo y necesita un permiso para ir al Ix y se lo dan hasta dentro de tres semanas por ejemplo pero estas personas gozan de esa no sé no es ni inmunidad es un descaro contra las leyes de Guatemala en donde tiene que presentarse el 31 pero ahora regresa el 17 de agosto ojalá le descuenten al menos el séptimo a la señora ¿verdad? para que sienta lo que sienta el chapín que va en camioneta ¿verdad? como nosotros no cabe duda se está tratando de llevar esa pues huelga extraordinaria ¿no? para llegar al parque para hacer presión pero después luego de eso cuando esto contezca más o menos 4 o 4.30 de la tarde si estoy bien si se estarían enfilando entonces a la Corte Suprema de Justicia porque también se está esperando a otro grupo muy importante de entidades que están ejerciendo presión hacia esto de la corrupción para que termine en Guatemala ¿qué entidades son y por qué frente a la Corte Suprema de Justicia? bueno también otros y también hemos estado en contacto con nosotros colectivos para reunirnos en la plaza de la Corte Suprema de Justicia para aquellos que no podemos aguantar la caminata tan grande pues estar manifestando también en la Corte Suprema de Justicia porque todo se va a definir en la justicia y esa es la justicia que nos hace falta a los guatemaltecos entonces ahí es donde ya volvemos a unificar otra vez todos los esfuerzos y no es presionar pero sí mandarle el mensaje a todos los a todos los operadores de justicia que los guatemaltecos también estamos pendientes de que sea una justicia imparcial no solamente para favorecer a ciertos electores que nos llevaron a ese lugar la imparcialidad definitivamente es lo que se busca la justicia debe ser ciega y bueno esto es lo que están haciendo los colectivos nosotros vamos a hacer una pausa pero vamos a regresar con más quédense en nuestra señal y en la manifestación magisterial de este día un joven maestro portaba un cartel que decía reformen la ley electoral y de partidos políticos fuera corruptos pero en varias ocasiones fue hostigado por los mismos manifestantes para que bajara su cartel aunque él se mantenía firme con su protesta pero en un descuido fueron enviadas dos mujeres quienes se lo arrebataron el joven maestro quien estaba dispuesto a brindar su declaración a este medio fue retirado a la fuerza por los manifestantes impidiéndoselo aun cuando él quería hablar de manera personal y no gremial un hombre con más altura se apostó frente a él para evitar sus declaraciones lo que impidió el trabajo del noticiero Guatevisión al punto de retirar a nuestro equipo con la fuerza de un lugar público en el que la dirigencia magisterial daba su discurso contra los medios de comunicación y principalmente Guatevisión al momento que se impidió realizar la labor periodística a nuestros reporteros y a consecuencia de los ánimos caldeados de los maestros que se encontraban ahí se arrinconó al equipo aunque se detuvieron de ir más allá al ver la presencia de los delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos la agresión a nuestra compañera Ana Lucía Morales fue de parte de la señora Dora Palacios Caniz a Edwin Bersián periodista gráfico de Prensa Libre también se le impidió su trabajo tapándole la cámara en otro punto el periodista Lester Ramírez de Emisoras Unidas fue objeto de agresiones verbales además en el Congreso la periodista Daniela Álvarez recibió golpes en el pecho estas son las agresiones contra periodistas sufridas en la manifestación magisterial y este es el video completo de la agresión al equipo de Guatevisión como se pudieron dar cuenta nuestra reportera trataba de hacer su trabajo sin embargo después fue detenida y ahora sí veamos las imágenes ya están listas vamos a ellas me toca a mí yo la estoy tocando hazme por favor de retirarse se van se van nadie va a darle declaración vamos pero que no me pune váyanse 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 por favor váyanse pero no nos toques las imágenes dicen más que mil palabras y no solo fue una periodista lamentamos mucho nuestra compañera pero fueron otros más su opinión ahí nuestra toda nuestra solidaridad con los periodistas y eso también lo que observa es la poca transparencia de la manifestación de los maestros que obviamente están tratando de desviar la atención y competir porque de alguna manera es competir con las manifestaciones en contra de la corrupción y que estos maestros que de alguna manera si tienen acuerdos con el gobierno y con otros están impidiendo que se haga la labor periodística y como vuelvo a decir es la poca transparencia también de estas manifestaciones en ninguna de las manifestaciones de los sábados se ha visto un tipo de agresión hacia Guatevisión y hacia ningún otro medio al menos no la hemos visto hasta ahora en todas las que van al menos de los medios que estemos a favor de la gente ¿qué opinas de esto en la Universidad de San Carlos? ¿qué podemos esperar de las personas que están dirigidas por alguien tan nefasto como Joviel Acevedo? una persona que le ha hecho daño a una carrera milenaria que no es una carrera de años al magisterio él es cómplice de desaparecer esta carrera y todavía se cree un líder magisterial ahora mejor se debería llamar un líder de bachillerato con orientación en educación no un líder magisterial porque él es uno de los promotores para dañar y desaparecer esta carrera ¿qué más podríamos esperar realmente? si es una persona que no sabe más que buscarle el beneficio a las personas a sus más allegados no el beneficio común entonces definitivamente quieren quitar la libre expresión que el pueblo se entere realmente no entiendo por qué tapan las cámaras de qué se esconden es lamentable realmente en ningún momento en los sábados en las manifestaciones donde ha llegado Guatevisión y donde hemos llegado con la conciencia realmente colectiva y con el sentido común para luchar por el bien de Guatemala en ningún momento se le va a hacer ningún daño a ningún periodista están en todo su derecho en la labor de informar y de difundir la verdad muchas gracias Párroco Comunicacho Rey Feo 2015 Helen Mack también con nosotros gracias a ellos por acompañarnos por estar precisamente comentando todo esto que nos pasa a todos los guatemaltecos Guatevisión siempre estará presente por supuesto informándole de lo que suceda lo que suceda estemos o no de acuerdos en algún momento pero hay que informar porque es importante conocer vamos a una pausa pero agradecemos a nuestros invitados gracias a ustedes muchas gracias pero ustedes tienen la invitación de parte nuestra para que se queden con nuestra sintonía porque regresamos con mucho más aquí a Noticiero Guatevisión a Noticiero